Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Celebramos hoy a San Felipe Neri, un santo muy propicio con este evangelio. Él se dedicó a servir y amar allá en Italia, en época de santos. San Felipe Neri, como Don Bosco, se preocupó mucho por la infancia explotada. Las empresas, los industriales, utilizaban a los niños como la mano de obra más barata, sobre todo a los huérfanos y a los más pobres. Y San Felipe Neri se los llevaba y les enseñaba artes y se defendían y vivían con él en una catacumba, allá en un cementerio antiguo. Y ahí es donde se ve el servicio. En la primera lectura se nos muestra que el Señor es el Dios de todas las naciones, que todos los pueblos deben creer en Él y reconocerlo. ¿Y cómo se reconoce al Señor? No con el poder temporal, sino con el servir y el amar. Dicen por ahí, dale un cargo a Jaimito y te darás cuenta quién es Jaimito. Yo tengo un muchacho que nos acompaña desde que yo estaba en el Palmar. Él tiene sus condiciones especiales, pero ahora está de portero en una casa hogar. Y yo lo que me doy cuenta es que casi todos los porteros les entra el mismo mal. Se creen dueños de la institución de donde son porteros. A lo mejor el gerente es la persona más dulce y amable que hay, o el director. Sí, pero el portero, el más ácido, el más amargo, el más grosero y espanta a todo el mundo. Eso pasa en las casas parroquiales, eso pasa en las oficinas públicas, eso pasa en los bancos, eso pasa en todos lados. Porque la gente no está acostumbrada a servir, sino a mandar, a mandar. Y el mismo Cristo lo dice, no, el que quiera ser el primero que se haga el servidor de todos. ¿Cómo pesa eso, no? Hay niños que a veces quieren ser sacerdotes porque los sacerdotes somos muy mandones. Y como que dicen, no, eso como que es muy bonito ser sacerdote, todo el mundo le hace caso al sacerdote. Y entonces ellos se quieren meter a padres porque mandan, ¿no? Si yo quiero ser como alguien, tengo que ser como esa persona, porque esa persona es servicial, es como Cristo. Cristo, dice Cristo, yo no vine a que me sirvan, sino a servir. Y santos como Teresa Calcuta decían, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pues hoy hay muchos inservibles, y eso hay que decirlo con claridad, porque Dios no nos creó para eso. Pero si buscamos el poder, fíjense ustedes que los apóstoles acompañaban a Jesús, cada uno a su manera, unos más testarudos que otros, hasta que vino el Espíritu Santo y ya cambió la vida de los apóstoles. Pero aquí, cuando le hacen esa pregunta al Señor, resulta que ahí no se ve por ningún lado el Espíritu Santo. Igual cuando la mamá de estos dos también se lo pidió al Señor. Queremos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda, y los otros le pusieron bravo porque es la naturaleza humana. Los otros le pusieron molesto porque dijeron, mira, esto es haciéndonos trampa. El uno quiere ser ministro de la defensa y el otro quiere ser presidente del CENIA. Porque estaban pidiendo los mejores cargos en el reino de Dios. No comprendían que el reino de Dios era la eternidad. Y la presencia de Dios por medio de nuestras conductas y por medio de nuestras acciones. Pues hoy necesitamos mucha gente que se tome en serio esto. Ahora aquí en la diócesis, el Señor Obispo, por primera vez, ha abierto la escuela de diáconos permanente. Y la diaconía, pues, es con mayor razón un servicio. Es un servicio muy íntimo a la iglesia, al Señor. Y nos están formando con mucha humildad y con mucha sencillez para que sean de verdad servidores del pueblo de Dios. Y eso, pues, nos lleva a comprender lo que es la diaconía. Los diáconos nacieron, sobre todo, para llevar la administración de los bienes para los pobres, las huérfanas y las viudas. Y hoy, pues, son los colaboradores más cercanos para las obras sociales que hacen los obispos en la iglesia católica. Pues, animémonos a servir, amar. San Felipe Neri fue un gran servidor de los más pobres. Pero cuando uno se dedica a servir, entonces aparecen obstáculos. Hay frenos para cuando uno sirve en nombre del Señor. Nos burlan. En la familia dice, ¡ay, hágase un cuartico en la iglesia que ya no quiere salir de allá! ¿Y usted qué se la pasa metida haciendo tanto tiempo allá con el cura? Los critican, los juzgan, los señalan, come hostias. Y resulta que estamos haciendo un bien extraordinario. Aquí en el Táchira, en los últimos años, se nota el trabajo, por ejemplo, de las cáritas parroquiales. Cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas. También se ha visto en los últimos años la participación del laicado en todas las obras de la iglesia. Ayer yo fui a visitar, fui invitado a la parroquia Santísima Trinidad de Pirineos. Agradezco el cariño y la cercanía tanto del Padre Miguel como de la gente que se acercó a saludarme y se alegraron de verme. Y veía ahí el trabajo de los laicos, de los laicos. Qué bonito cuando uno trabaja con los laicos. Mañana hay una reunión en la Santísima Salvador de laicos, dispuestos a llevar las cáritas parroquiales. Aquí mismo en Radio Natividad esto es un trabajo de laicos. Y ese trabajo no es otra cosa que el servicio. Pero siempre el diablo se va a meter desde nuestra propia familia, nuestros amigos, a echarnos broma, a tomarnos el pelo, porque estamos dedicados a las cosas de Dios. Pues pidámosle al Señor esa gracia que tuvieron los santos y que no nos ambicionemos y que cuando nos confíen un cargo, una responsabilidad, si es de la iglesia o si es de orden público, seamos siempre humildes y sencillos.